Hola amigos, hoy haremos esta camisa de papel. Lo que necesitamos es una hoja tamaño carta o conocida como DIN A4, un cuadradito de 7 centímetros por 7 centímetros, así que comencemos. Ponemos esto por aquí, tomamos nuestra hoja y vamos a doblar por la mitad. De esta manera. Hacemos coincidir y doblamos. Desdoblamos. Y ahora vamos a doblar por esta mitad. De abajo, arriba. Desdoblamos. Y por esta línea de referencia que tenemos, vamos a llevar la parte de abajo. Hacemos coincidir y doblamos. También la de arriba. Muy bien. Una vez hecho esto, por este punto más o menos, vamos a doblar de esta manera. Tomamos esta pestaña, la bajamos por ahí y doblamos. Hacemos lo mismo con este lado, doblando por aquí. Acomodamos, hacemos coincidir en este punto y doblamos. Una vez hecho esto, vamos a tomar esta esquinita, miren, y la vamos a doblar solo un poco, haciendo coincidir con ese doblez. De esta manera. muy bien, repetimos el paso aquí. Muy bien. Nos quedará más o menos así. Vamos a dar vuelta a nuestra figura, nos concentramos aquí y vamos a doblar por aquí, llevando esta parte hacia abajo. Muy bien. Ahora vamos a dar vuelta a nuestra figura y esta esquinita la llevamos a este punto, tomando como referencia esta línea de aquí para doblar hasta ahí. De esta manera. Hacemos lo mismo con esta esquina. Doblamos, acomodamos y doblamos. Una vez hecho eso, vamos a llevar este lado de nuestra figura para este punto, acomodando ya nuestra camisa. Vamos formando nuestra camisa y nos quedará así. Ya tenemos nuestra camisa, ahora vamos a hacer la corbata. ¿Se acuerdan del cuadradito que teníamos? Pues aquí está. Lo vamos a doblar de manera diagonal. Yo ya lo tengo hecho eso, pero nuevamente lo doblamos. Una vez hecho esto, vamos a poner nuestro cuadradito de esta manera y por esta línea del centro vamos a llevar este lado de nuestra figura. Miren. Y también este lado. Muy bien. Vamos a dar vuelta a nuestra figura y esta esquinita la vamos a llevar más o menos aquí abajo. Miren. Ahí está bien. Ahora vamos a llevar esta esquinita por aquí, para arriba. De esta manera, más o menos ahí. Ahora vamos a llevar esta parte, la de abajo, hacia arriba. De esta manera. Sobresaliendo de lo que sería esta línea de aquí. Miren. Así más o menos. Vamos a dar vuelta a nuestra figura y este lado y este lado lo vamos a llevar a esta línea del centro. Llevamos. Y aquí se nos presentará esto en nuestra figura. Miren. Lo que hacemos es aplastar esto aquí, empujar esto más o menos así y aplastamos. Repetimos el paso aquí. Llevamos esto ahí. Aplastamos, empujamos esta parte y aplastamos. Damos vuelta a nuestra figura y ya tenemos nuestra corbatita de papel. Lo que tenemos que hacer es poner con un poco de pegamento en este lado. Aquí ya tengo el pegamento. Voy a tomar mi corbata y la voy a poner por aquí con un poco de pegamento. Ahora voy a acomodar más o menos por aquí poniendo en esta línea guiándome por ahí. Lo pego y ya tenemos nuestra corbata y nuestra camisa de papel. Y así es como nos quedó. Ideal para regalarlo en fechas especiales o para hacer un buen origami. Espero que el video les haya gustado. Si les ha gustado dale un buen like. Comenta que te pareció. Compártelo con tus amigos y nos vemos en otro video. Chau, chau.